¡Suscríbete al canal! Y hoy os traigo los primeros pasos a seguir en Tera Como ya sabéis, Tera es un juego que ha subido bastante Y que voy a traer bastantes guías para que sepáis como jugar a este MMO tan chulo de non-target Es decir, no hace falta targetear para jugar Tener mucho el let's play de este genial juego para que intentéis un poquito más el juego Bueno, sí, me estoy repitiendo mucho con la palabra juego En esta guía os voy a enseñar lo primero que hay que hacer Bueno, lo primero que vamos a encontrar en el juego para que lo entendamos Es decir, un poquito los accesos directos Y como movernos así por encima con el juego para que no nos perdamos y podamos mirarlo todo Bueno, nada más entrar en el juego nos van a pedir que servidor elegir Yo juego en el servidor Mount Tiranas He visto varios grupos de Facebook que dicen que están los latinos metidos en el servidor Ascension Valley No sé, no sé, no sé y no sé Preguntar a vosotros y entran donde queráis Yo voy a meterme en Ascension Valley Tengo, porque solo deja un máximo de 4 jugadores Bueno, crear un máximo de 4 personajes por servidor Aquí ya lo tengo creado 4 en el Mount Tiranas Y si quiero enseñar un poquito lo que hay que hacer Voy a crearme uno nuevo Bueno, nada más entrar en un servidor Nos va a salir en la... Bueno, este efecto tan chulo Y la creación de personajes Aquí tenemos donde van a salir nuestros personajes Una escena muy épica que ya habéis visto A lo primero del vídeo Vamos a darle a New Character Como ya os he enseñado en otro vídeo O como habréis podido ver en otro display Cuando me he creado mis personajes Vamos rapidito porque no creo que el vídeo sea muy extenso Para no cansaros Bueno Como ya sabéis Según el personaje que elijáis Tiene un rol muy distinto Es decir Ya os lo he explicado en otro vídeo Y es que manejamos con el botón izquierdo El botón derecho Y la tecla C Según suele estar configurado Ya os expliqué en el vídeo de la clase Que cada una tiene su cosa Por ejemplo La Brawler Con el segundo botón De ratón Para Poder parar ataques O sirve para hacer combo Vale La Reaper Pues pega un salto Mi amiga La Priya No sé qué hace Porque no me ha cogido nunca Pero bueno Vamos a coger uno Normalico Para que veáis algo A lo que yo me quiero referir Vamos a crearnos Un Berserker Vale Un Berserker Rápidamente Podemos con el He Tío o Tía Hombre o Mujer Chico o Chica Vale Y la raza Pues ya podéis Aquí tenemos todas las razas Que podemos elegir Vamos a coger un Castanio Rápidamente Recordad que cada raza Tiene su propio atributo Customizar Customizar Es muy fácil Y de hecho Tiene muy poco Muy poca cosa Para A la hora De customizar Tiene muy poco Muy poca opción No hay nada Ay Que vas un palo Y todo Y future Pues ya Ya sabía Porque aquí podemos cambiar Mucha cosita Y ponerlo A nuestro gusto Vale Face Pues aquí Igual Que voy a ponerle la cara Que no de la real de la gana Vale De verdad No se puede quitar el bigote Joder Adornenme Pues igual Otra Podemos crear Parece un puto arrancar De la bleach Vale Y final detalle Aquí podemos Puedo que sería Cambiar varias Varias casas de la cara Varias cosas de la cara Y demás Ok No tiene muchos detalles Ay yes No sé si aquí O'Leave Esto para probar Tinta de armadura Vale Ya veis que es muy fácil La creación de personaje El boi El ojo no se puede cambiar De color Estoy yo aquí Un poquito raya Con esto Ah el pelo Claro El pelo se puede cambiar De color Bueno Y el nombre Kabuto No sé lo que va a venir El nombre Así Así Para que no se Eh Perfecto Está libre Bueno Una vez que hemos creado Nuestro personaje Vamos a elegirlo Y a entrar dentro No nos va a pedir Ningún ping Vale No nos va a pedir Ningún ping Ni nada Play Y vamos Y entraremos directamente En el tutorial Es un mapa Tutorial Vamos a ir ascendiendo De nivel Es lo bueno Y nos van a aplicar Varias cosillas Esto es el vídeo Vamos a quitarlo Y aquí es lo importante Y aquí es donde Os voy a enseñar todo Cada vez que entremos Nos va a salir El mensaje de bienvenida Y una especie de calendario Igual que pasa con otros juegos Que ahora se ha puesto Eso muy de moda Vale Eh Como diciendo Que bueno Que por conectarte Te dan premio Bueno Como veis La cámara se maneja Con el ratón Ya picaré en otro vídeo Como jugar Con un pad Vale La cámara se maneja Con un ratón Eh Nos mandamos Con WSAD ¿Veis? Y se salta Imaginaros un juego Tipo Zelda O un tipo Dark Souls Pues así sería Y atacamos así ¿Veis? Botón izquierdo Va realizando ataque Ahora este Con el botón derecho ¿Veis? Bloquea ¿Veis? Tiene un tupe máximo De bloqueo Bloquea Luego ya dependiendo Según vayamos subiendo De nivel Pues Eh Por bloquear Pues no dirá Dando cosas No dirá Atributo No dirá cosas Uno menos Muy bien Bien Ahora Como podéis imaginar No hay ratón No se ve el puntero De ratón Para poder interactuar Con la cosa Si pulsamos Alt O Escape Veremos El ratón Aquí podemos cambiar Por muchas cositas De la interfaz Podemos poner aquí El mapa Podemos ver esto Podemos darle aquí Para poner La barrita más pequeña Podemos darle aquí Para poner Más barritas Aquí Para bloquear Los Orkut Para bloquear Los accesos directos ¿Vale? ¿Veis? Es todo Súper configurable Esto igual Si creo que vamos a mover Aquí abajo Esto es lo que vamos a poner Aquí Esto es lo que vamos a poner aquí Si podemos mover Todo 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 Podemos moverlo Esto aquí podemos cambiar Mucha cosita Es lo guapo Que podemos cambiar Mucha cosita Bien Vamos a ir viendo Los accesos directos De abajo Que lo que no importa ¿Vale? Uno a uno Vamos a quitar esto aquí Y vamos a ponerlo Aquí ahora mismo ¿Vale? Bueno Pues profile Profile se abre con la P También sin cariño Con la P del teclado Podemos abrir profile Aquí vemos Bueno El Típico La típica pantalla De Un juego de error No tenemos más historia Aquí tenemos Pues equipado Sería nuestra Nuestra arma Las botas El peto Y lo que sería Eh Lo guante No hay pantalones ¿Vale? No hay pantalones Aquí sería Unas piedras Que se engarzan En la arma Y aquí que se engarzan En la armadura Aquí sería Anillo Anillo Y collar Y aquí cinturón Y aquí broche Esto no Eso en hombrera parece Aquí Almo Helmet Si sería casco Eh Máscara Pendiente Pendiente Ok Esto ya es pendiente Para critarle Para pendiente Para los demás utensilios Costuming Esto sería Si compramos Alguna skin Para ponerla aquí Para que Bueno Eh Se oculte En lo que sería Para ocultar nuestra armadura Y por Por una skin Que no hayamos comprado Dangeón Y prueba per stab Esto es la tradítica Dentro de la Dangeón Que hayamos hecho Y prueba per stab Como vemos que Un jugador nuevo No se ve en nada Y esto es la reputación Una cosa muy importante Entera La reputación Que nos servirá Más adelante Ya haré un vídeo Sobre para que Sirve la reputación Vale Pero ahora mismo No vamos a ver eso Bueno Pues esto ya veis Combat Star Resistance Catering Instancia Muy bien Entonces no tiene Más historia Ok El siguiente apartado Es el inventario Que se abre con la I Nuevamente Es el típico inventario De un juego de error Que no tiene problemas Para nada Podemos verlo todo O podemos O nos puede marcar El equipamiento Lo costume Es lo que sería La skin Lo objeto consumible El objeto de crafteo Y el objeto de quest O lo místico Que bueno Puede ser Máquina por evento Esto Sirve para encantar Pondríamos aquí Un arma para encantar Y aquí nos pondría El objeto Es muy fácil Encantar Item entera No se si llegaría A ser un tutorial Puede que lo haga Un tutorial rápido Pero es muy fácil Encantar Item entera Bien Esto es para Desmantelar Para sacar objetos Que nos van a servir Para encantar Item Y esto pues Para eliminar Vale No Perdón Esto es para combinar Cristales Perdón Es una cosa que Como cambiarlo El botón En una versión Tertera Esto ya lo aplicaré También Más adelante Para que sirve Porque esto Tiene también Su tela Bueno Eso por ahí Siguiente apartado Es skill Que se abre Con la K Vale Bueno Aunque parezca un poco complicado No tiene nada de complicado Las skills Se aprenden Comprándolas Pero desde el propio Menú de skill No hace falta Ahí a ningún NPC Como ocurría Pues hace una versión Esto Aparte de aprender Tenemos La opción De clip Glee Es para potenciar Las cualidades De la skill Cuando llegamos A cierto nivel No me acuerdo Que nivel era Vamos a darle Que me decía No me decía No me decía nivel No me acuerdo Que nivel era Vale Podremos usar Clips Por ejemplo Nos darán Unos puntos de clip Y aquí pues Ya Lo equiparemos A un sitio O a otro Esta es la activa La pasiva La skill De alianza Y de montura Nos darán Una montura Más adelante Gratuita Un caballito Vale Giant skill Bueno aquí se ve La skill Como tan encadenada Recordad que trae mucho combo Si hay algún combo Que no nos guste Pues podemos decir Que yo por ejemplo Cuando use la skill Número 3 Me es arte O me recomiende La skill Que venga por defecto O la skill Que yo quiera Porque me venga A mi mejor O porque yo vea Que me mejora A la hora de hacer La acción Seguimos Quest Se abre con la L ¿Vale? No tiene My Toria Quest Log Pues Story Quest Por zona Por alianza Y Dali Quest Y Via Reputation ¿Vale? Porque Dali Quest Nos dan reputación Es muy fácil Y ocurre Igual que ocurriría Por ejemplo Vamos a coger Una cuesta Para que veáis Sincera actúa Con la F ¿Vale? F F Y F Perfecto Ya damos Nuestra primera Quest Le damos Story ¿Veis? Aquí ya no ha abierto Esto Elegimos Aquí en el ojito Podemos hacer Que se vea En el menú Derecho de Quest O no Igual que Lo típico De un juego De MMO Aquí bajamos Y subimos Nos dice Que nos pide Un Tyrannas Root Ya que Bueno Ya quita Tyrannas Root Le damos Y Vemos que está Marcado en el mapa Que es a la M Cabot Y aquí está ¿Veis? Tyrannas Root Nos acercamos Y Bueno Interactuamos Con la F La hemos hecho Y la entregamos Y Quest Entregada Y nos va a dar otra Quest Hay que decir Que la Quest De Historia Están marcadas Con Letras rojas Así La Quest rojas O naranja Ocuro Son la Quest De Historia ¿Vale? Las Quest normales Son amarillas Las de Alianza Creo que eran Bueno Las de P.E.P. O Alianza Creo que eran verdes No me hagan mucho caso Pero vamos Las más importantes Son estas ¿Vale? Las rojas Las de símbolo rojo Y la amarilla Vamos a seguir Con los Equipemen Bueno Aquí podemos Que A la T Para Encantar Y a la I Para craftear Ya haré también Un tutorial Sobre como se craftea Los beneficios Y demás Bien Aquí es Party Aquí vamos a ver De Amash Si queremos Bueno Si queremos participar En un De Amash De Equipo A Contra Equipo B Drive Manager Esto es para poder Hacer una Alianza Y poder atacar Un Drive Y Looking for Group Esto es típico Looking for Group Para buscar una instancia O demás O hacer algo Con un grupo Seguimos Social Pues bueno Aquí tenemos El Trade Log Para tradear Ya aplicar Un poquito más Esto es un poco Más desarrollado Emotes Se ve Que vienen siendo Pues Lo típico Bailar Vamos de aquí Bailar Vamos a ir al tren Atacar Y cositas Y Friends Esto es para añadir O eliminar Amigos O buscar O bloquear Seguimos Will or Aliance Pues ya veis Esto es para Alianza Esto es una cosa También explicaré Porque tienen mucho Es una cosa Que ahora mismo Cuando empezamos No nos importan A no ser que nos inviten A un A una Alianza O a un Perdón A una Will Cruzade Es una cosa muy molona Que también explicaré más adelante Y es para ganar unos puntitos Y una especie De batalla De asedio De castillo Está muy chulo Está muy chulo Bien 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 Will En el servidor Estas son Las Las legiones O Will Que hay en el servidor Como podéis saber No podemos saber Si es latina Española O demás Para eso O sabemos nombre Porque ya no Hayamos enterado O porque como esta Se llame Alma latina Vamos Eso ya Bien Eso por ahí Aquí Archiveme Estos son los logros Que vamos consiguiendo Hay recompensas Por logro ¿Vale? Hay recompensas Por logro Y bueno Hay que saber Pues como sabemos Pues mira Por ejemplo Si conseguimos este logro Pues nos dan esto Si Son logros No hay más No hay más No hay más Que decir Uno preguntando Que si este servidor europeo Que guapo Tiene Seguimos ¿Vale? Esto Van con Revolta Quest Y esto Tengo que aplicar Ahora con mi otra cuenta Que si puedo aplicarlo Aquí Pues bueno No hay más que decir Es donde nos envían Los correos Por loggearnos ¿Vale? Entonces nos envían El correo por loggearnos No lo voy a coger con este Yo voy a coger con mi Con mi otra cuenta Porque me interesa Es una cosa muy importante Que hay que juntar Todos los días Porque con esto Podemos conseguir montura Y mucha cosita Intent client Pues para reclamar Pues que no nos lo han dado Pues por un evento O por Acciones Si veamos que esto Se nos ha marcado Es porque no lo han dado Por ejemplo Si tenemos la cuenta nueva Y ahora están regalando la montura Nos saldrá la montura Dressing room Pues bueno Aquí nos podemos comprar Lo que serían Distinto tipo de Skin Como podéis ver Hay mucha skin Muy chula Y que bueno Habrá que le guste Y ya vea que no Estas se compran Por Vanguard Credit Por ejemplo Si venimos de Aion Están los N coin Pues aquí se llama Vanguard Credit ¿Vale? Mírate que chulo Hay cosas muy 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 chulas Hay cosas Muy Muy chulas Os lo digo Hay cosas Muy bolonas Vamos saliendo Aquí Terra store Pues Como dice eso El terra store Para comprar también Cosa Para comprar los robots Esto también sería Esto sería como El black cloud market De Aion ¿Vale? Y el sistema Menú No tenemos Hitoria Support Un stuck Que nos quedamos atrapados En un sitio Help Option Lockout Key mapping Que para poder cambiar Lo que sería Pues Como tenemos configurado Todo esto Y Welcome Mensaje Mensaje de bienvenida Que nos sale cuando nos loggeamos Pues para saber Lo último que haya habido Aquí nos pica un poquito Del verser Que creo que lo hemos cogido Bien Me comí otra cuenta Y yo voy a aplicar Para que valen Estos tres botones Bien Bueno Pues aquí estamos con mi otra cuenta Con mi Con mi brawler De B47 Y aquí vemos Ahora los botones que hay abajo Esto sería El vanguard red square Una cosa muy chula Y es que Aquí Nos podemos ir Podemos Ir así En una especie de square diaria Muy importante Y con Mucho premio Mirad Cuanta square tengo para hacer Y lo mejor La podemos ir haciendo 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 Según vayamos subiendo De nivel Nos van dando nuevas Y según vayamos pasando Se van eliminando la vieja Mirad cuanta pereza dan Es una cosa muy chula Y lo mejor es que Nos teletransporta Es si Si queremos Es esta Y en una zona Donde nos notamos Le damos a teleport Y nos lleva al lado Para hacer la cueva Es un sistema Es un sistema Muy chulo Y de leveo Muy rápido Bien Esto es Instance Machine Esto es para buscar Automáticamente Una instancia Pues bueno Si queremos irnos aquí Le damos a Fingroup Y nos lo encuentra Nos lo va buscando Un sistema Que bueno Podemos hacerlo directamente Yéndonos a la entrada De la instancia O si estamos en otro punto Del mapa Podemos darle aquí Y pues bueno Dale Recordemos que aquí Nos va a mostrar Una instancia Sugerida Si queremos irnos a otra instancia Hay que irse A la zona Donde está la instancia Y en Balletground Matching Pues para esto Para entrar en Balletground Aquí veis Vale Esto ya lo aplicaré En otro vídeo Bueno Como antes os he dicho Mirad que la Brawler Con el segundo botón Pues Tiene una especie De parada Pero Si mezclo Ataque con parada Me hace Varias cosillas Ya veis Tengo Con el ratón Tengo Dos, tres, cuatro Tengo nueve movimientos Distintos Y mola Un huevo Está muy chulo Y bueno pues Esto ha sido todo por hoy Esto ha sido todo por Lo primero Lo que hay que entender Sobre Tera Lo que Ah Y lo que antes Os he comentado Sobre el tema De costuming Veis Le tengo puesto Un de este Que me lo he conseguido Y bueno No tengo más historia Ya sabéis Si tenéis alguna duda Ah Perdón No lo he picado Perdón Podemos cambiar De canal ¿Vale? ¿Veis? Podemos cambiar De canal Si en el canal Que estamos Estamos saturados O hay algún cabrón Que no te pequeando Podemos irnos A otro canal ¿Vale? Ya aplicaré Un poquito más a fondo Los iconos Lo que Cómo cambiar Word map No estoy en mi historia Sinceramente Y ya está Seguramente Me habré dejado Algo en el tintero Como ejemplo La barra de abajo Que era de experiencia Pero que No lo quería ser muy tenso Y aparte El respeto Se va Se va a reiniciar ya Yo explicaré un poquito Sobre la stamina Y su historia Ya sabéis que son los primeros pasos Like y favorito Esto ha sido Tera Soy Killer Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!